Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mijiménez y hoy quería explicaros qué son los Aders, exactamente cómo funcionan y qué aplicaciones les podemos dar. Realmente es un producto diferente a las pinturas acrílicas y a lo que solemos utilizar y por eso era necesario hacer este vídeo explicativo. Así que si quieres saber más de ellos, no te lo pierdas. ¡Comenzamos! Pues bueno, lo que vamos a hacer es trabajar este modelo que tenía aquí preparado, que es además una torre bastante grande en la cual podemos hacer bastantes efectos y lo vais a ver mucho mejor en el vídeo. Vamos a aplicar un camuflaje, distintos colores, tanto el cemento como la parte de la torreta. Vamos a aplicar los Aders haciendo diferentes efectos de transparencias, de efectos de suciedad, de óxido y veréis de qué manera tan sencilla podemos conseguir resultados de una forma muy rápida. Sobre todo cuando son volúmenes grandes, cuando son formas tan voluminosas como puede ser un tren o un avión grande o en este caso esta torreta, pues nos puede venir fenomenal, incluso también para barcos. Pero bueno, lo que vais a ver aquí lo podéis aplicar prácticamente en cualquier modelo, así que espero que os guste y que os sea interesante. ¡Vamos allá! Lo primero que debemos empezar haciendo es aplicar una buena imprimación en nuestro modelo. Esto es indispensable y para ello los sprays de Titán son perfectos, porque pueden cubrir grandes superficies en muy poco tiempo. Los sprays solamente son necesarios agitarlos enérgicamente y aplicarlos a una distancia de entre 10 y 15 centímetros de nuestro modelo. Si se te acumula, no te preocupes, porque al secar quedarán perfectamente lisos y homogéneos, exactamente igual que los OneShot de Amo. Te recomendamos aplicar los primers en un lugar exterior y bien ventilado. Para la base podemos utilizar un imprimador de color gris, lo cual nos ayudará mucho cuando comencemos a pintar con colores grises de cemento. Una vez seco, déjalo simplemente secar un par de horas. Ahora puedes trabajar con tus colores acrílicos. Hemos utilizado un color arena, un verde y un marrón y un color gris. Y sobre todo barniz mate, porque es importante que la superficie sea mate para trabajar con los shaders. Hemos hecho una pequeña selección de colores, algunos de ellos como el óxido, marrones, algún color de suciedad, grises y algún tono de verde. Con estos daremos mucha riqueza a nuestro modelo. No son necesario agitarlos, simplemente los abres y los depositas directamente en la cacerota de tu aerógrafo. Utiliza una máscara adhesiva para proteger algunas partes de tu modelo y también durante el proceso de pintado con los shaders. En este caso vamos a proteger este lateral y veremos el contraste que produce el shader con las zonas más limpias. Comenzamos usando Light Rush, un color que al aplicarlo observamos que es muy oscuro, prácticamente negro. Pero cuando comencemos a pintar veremos cuál es el color real. Recuerda que es un color muy fino, no necesita diluirse con absolutamente nada y se aplica directamente en tu maqueta. Observa la parte inferior donde están los remaches y la cinta. Ahí poco a poco van apareciendo los tonos del shader. Y sobre todo al retirar la máscara veremos el contraste que se ha producido tan sutil. En realidad esto es una especie de filtro, es una de las muchas técnicas que puedes hacer con los shaders. Puedes cubrir grandes superficies, paneles, creando contrastes entre una zona y otra, de una manera muy fácil y sencilla. Incluso más que en los propios filtros. El secado de los shaders se realiza completamente al cabo de 24 horas, pero si queremos acelerar el proceso podemos aplicar una capa de barniz mate que lo proteja. Vamos a utilizar también el color verde para hacer decolorados en la parte del camuflaje verde, aunque también podríamos hacerlo en las partes marrones de nuestro modelo. Los shaders por lo tanto, aparte de para hacer filtros, pueden servirnos para hacer efectos de decolorado en nuestros modelos. Utiliza el color deer, el color suciedad, para hacer efectos de suciedad vertical escurrida en los laterales de tus modelos. Como puedes observar, los efectos son extremadamente finos y sutiles, lo cual nos permite corregir y rectificar todo lo que queramos. Esto es ideal sobre todo para gente que hace modelos de aviones, en donde se requiere hacer todos los paneles y los efectos con mucha precisión. A base de insistir, puedes aumentar la intensidad de tus efectos, de tal manera que podemos conseguir efectos muy irregulares. Observa el lado izquierdo y el lado derecho. Vamos a repetir lo mismo aquí, estamos haciendo líneas verticales rápidamente para crear esos efectos de suciedad. Es muy importante saber que si nos equivocamos en cualquier parte del proceso, podríamos rectificarlo con una esponja humedecida con agua o con cualquier utensilio como un pincel. El efecto que hemos conseguido es bastante interesante, solo para tener tres colores. Y si ahora lo queremos fijar, podemos aplicar badnimate para protegerlo. Sobre todo, para que después podamos aplicar más efectos de shaders o bien otras técnicas como lavados, filtros, etc. Vamos a usar el color grind, el color también suciedad, para hacer efectos en los remaches. Con este color vamos a hacer efectos de sombra remache por remache. Observa con qué facilidad lo puedes hacer. El color no se expande, no se empasta y fluye muy suavemente a través de tu aerógrafo. Y sobre todo, si cometemos un error en alguno de ellos, podríamos retirarlo fácilmente con una esponja humedecida en agua. Puedes volver a repetir el proceso si quieres para aumentar la intensidad. Eso nos dará mucho más contraste. También esto es ideal para crear efectos de volúmenes en formas redondeadas de tus modelos. Para los avioneros es algo ideal. Las líneas verticales o los paneles son también ideales para ser trabajados con los shaders. Y una vez más, podemos combinar diferentes colores para dar más tonalidad a nuestro modelo. Recuerda que anteriormente ya habíamos aplicado una capa de barniz mate, lo cual nos protege esta segunda fase. Ahora vamos a trabajar la base de cemento. Esta la habíamos pintado previamente con un color gris acrílico. Por supuesto, la superficie también es mate. Y ahora comenzamos trabajando con un gris para hacer los efectos de sombra alrededor del anillo de la torreta. Podemos oscurecer también algunos atras partes, componentes o volúmenes creando así un efecto volumétrico. Es muy fácil de aplicarlo y es muy difícil poderte equivocar. Una vez el conjunto montado, queda espectacular. Ahora podemos ver los efectos de volumen. Vamos a hacer con este color, el navy grey, efectos de suciedad vertical en la parte frontal de la base de cemento. Nota como las líneas son extremadamente finas. Podemos repetir insistentemente y no empastaremos la superficie. El efecto es transparente, pero podemos llegar a una intensidad total acumulando capas. En ese caso, si acumulamos demasiado, podemos observar un ligero aspecto satinado o brillante cuando hay mucho cúmulo. Eso simplemente se solucionará aplicando un poco de barniz mate después. Utiliza ahora el color tierra para enriquecer las superficies horizontales. En este caso no vamos a hacer líneas finas, sino una gran mancha en las zonas horizontales de la plataforma. Podemos abrir el flujo del aerógrafo cubriendo así toda la superficie. También podemos aplicarlo en la parte horizontal de la torreta, creando así más riqueza y más matices. Los shaders son muy importantes para enriquecer los modelos, sobre todo cuando van en colores planos muy sencillos. También para envejecer y hacer resaltar los distintos elementos de nuestra maqueta, como esta trampilla. Los shaders se limpian fácilmente con agua. Después de utilizar un color, aplica un poquito de agua y habrás limpiado tu aerógrafo. No se atascan en la boquilla jamás. Las máscaras son el aliado perfecto para los shaders, sobre todo para hacer cambios de paneles. Ahora montamos todo el conjunto. Y esto simplemente es el color base para tu modelo. Ahora puede estar listo para seguir trabajando con las técnicas que ya conoces. Pero es muy importante, no olvides aplicar al final una buena capa de barniz para proteger bien los shaders. Y una pequeña figurita nos dará el tamaño perfecto para esta gigantesca torreta. Hay una gran variedad de colores de shaders, sobre todo para muchas temáticas como ciencia ficción, para aviación. Los aviones son perfectos para ello, sobre todo por la cantidad de paneles y elementos que llevan las superficies y los fuselajes. Los efectos de humo, los escapes, etc. son perfectos para ello. Las casas y construcciones de papel para modelismo ferroviario también son ideales para trabajar con los shaders. Porque son muy fáciles y es difícil equivocarte. Y el papel además absorbe perfectamente los shaders. Por supuesto, las figuras son otra temática ideal para los shaders. Podemos generar muchos volúmenes en ellas, pero no solo volúmenes en las partes de la carne, sino también otros efectos, como en este caso, las medias que hemos hecho en la figura. Hemos aplicado un color negro y después lo barnizaremos en satinado para igualar el tono a la piel. La ciencia ficción también es muy interesante para ser trabajada con los shaders. Y por supuesto, como no, los vehículos militares, donde podemos enriquecer las superficies creando efectos de decolorado, de óxido, cambiando los tonos de camuflaje, panelando y oscureciendo todos los tipos de detalles. Bueno, pues esto ha sido solo uno de los ejemplos. Obviamente se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden aplicar en figuras, se pueden aplicar en aviones, en trenes, en todo tipo de elementos, de modelos que hagamos. Pero yo quería enseñarlo en esta torreta porque creo que era suficientemente grande como para ver y entender bien los principios de los shaders. Así que nada, espero que os haya gustado. Cualquier comentario, cualquier otra duda la podéis poner abajo en los comentarios. O nos podéis escribir a amo y estaremos encantados de poderos ayudar, sobre todo ahora al principio, que son productos realmente novedosos, pero al menos para mí me encantan. Así que hasta la próxima amigos. Adiós. 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 Gracias.